Tras casi dos meses de transmisión de la casa de los famosos de RCN, ya acumuladas seis eliminados y un concursante que tuvo que renunciar por afectaciones en su salud mental, Sebastián Guterres. A este listado al parecer podría sumárselo en los últimos días el nombre de Karen Sevillano luego de que la influenciadora decidiera enfrentar al jefe con un acto que despertó polémica. La presencia de esta creadora de contenido despierta amores y desamores, no solo dentro del set, también fuera de él ya que es considerada como una de las favoritas al llevarse el gran premio y más teniendo en cuenta que tiene una aliada que la podría ayudar a llegar hasta ahí, la segura, con quien conformó uno de los grupos que más revuelo genera en el formato de chismosas. Pero, ¿en qué se va lo audiovisual? Sevillano ha demostrado que su única estrategia dentro de reality es decir cosas como son y sin tapujo alguno, hecho que ha llevado a tener fuertes discusiones con sus compañeros. Pleitos que se fueron más allá recientemente luego de que el jefe no la dejara dormir unos minutos más ha hecho que esto desatara la furia de ella hasta el punto de reclamarle a grito herido a quien lleva la batuta en el programa. Ahora yo no puedo dormir como duerme todo el mundazo aquí, siempre que yo estoy dormida me la monta, manifestó la influenciadora con gran enojo, el cual fue apoyado por miles de internautas, comentarios como lo de Karen y el jefe ella es personal, el jefe no pueden vivir sin molestar a Karen, parece que estuviera enamorada de Karen, tienen que aprender del jefe de la casa de los famosos méxicos, él solo hacía un ruido y le hacían caso, ella no tiene corona, al jefe se le respeta, deberían nominarla, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelos ahora en los comentarios.